Hoy te traigo los más recientes lanzamientos de la casa La Tafa. Si te gustan los perfumes avainillados pero con un toque bastante sofisticado, estos perfumes te gustarán. Quédate que comenzamos. Y la casa La Tafa no deja de sorprendernos. En este caso les traigo los más recientes lanzamientos de esta casa de perfumería que me encantan, tiene creaciones maravillosas y bueno, cada vez que hacen un lanzamiento muchas veces son exquisitos, perfumes muy muy duraderos y bueno, ya como nos tiene acostumbrados a esa calidad, la casa La Tafa. Por acá les traigo sus más recientes lanzamientos. Vamos a comenzar con este que llegó primero a mi colección y se llama Eclair. Y este perfume Eclair es una inspiración del perfume muy afamado de la casa Giardini de Toscana que se llama Biancolate. Bueno y acá tenemos un perfume riquísimo este perfume. Tiene que gustarte lo que son los perfumes súper súper gourmand. Acá tenemos una vainilla cremosa, lactónica, deliciosa, con caramelo, dulce, riquísimo. Un aroma delicioso, súper gourmand. La botella me encanta, de verdad que la botella no puede ser más linda. Me encantó. Esta parte por acá es de vidrio, de vidrio espesada. La tapita, por acá es dorada, pero esto sí es plástico. Quiero decirles, es liviana, no es tan pesada. Y tapa bastante bien, eso sí me gusta, que asegura bastante bien lo que es el frasco. Queda bastante asegurado. Y bueno, el aroma como les decía, delicioso. Tiene que gustarte esos perfumes así como gourmand, comestibles, casi comestibles, para que te encante este perfume. Bueno, esto abre con una riquísima nota de caramelo. Tiene azúcar y leche, como les dije, muy lactónico, muy cremoso. En el corazón tiene un toque de miel, que en mi opinión es bastante leve. Sí se percibe, pero muy muy baja esa miel. Tenemos flores blancas, que creo que esa es la nota que marca la diferencia entre lo que es el Biancolate y este perfume de la tafa. Ese toque floral que le dan las flores blancas, que están allí de bagrao, les debo decir. Por ahora, yo he probado este perfume ya creo que unas 10 veces, unas 10 oportunidades. Tiene bastante tiempo conmigo, pues por las razones que les comenté en el video anterior, no había podido comentarles de estas bellezas de la tafa, porque estaba bastante ocupada. Pero sí lo he ido probando, tanto de día como de noche. Me ha encantado, de verdad que me encanta. Ese toque floral que le da las flores blancas, creo que le da ese twist en comparación con el Biancolate. Eso le quita un poquito de ese tono gourmand que tiene el Biancolate. Le da como esa frescura en el corazón del perfume. No es que tú vas a percibir una gardenia o vas a percibir jazmín, no. No, está allí, es como de background, acompañando y dando ese toque distintivo a lo que es esas notas gourmand que tiene a la salida. En la base encontramos lo que es la vainilla, la almendra caramelizada o grapiñada. Y tenemos lo que es el almizcle. Que la verdad que estar allí para nivelar aquel dulzor, pero no se siente para nada algo almizclado en mi olfato. Es riquísimo. Tengo varias amigas que le sienten, cuando yo lo usé, me comentaron que se sentía también olor a coco. Que se olía muy, muy como playero, algo como un coco muy playero, muy rico. Yo la verdad no le percibo mucho esa nota como de coco, pero fueron varias amigas que me comentaron que olía a coco. Yo la verdad le siento como ese caramelo, lactónico, dulce, muy cremoso. Ay, tiene muy buena proyección, les digo. Este perfume proyecta todo el día. Yo me lo puse y desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde el perfume yo me lo sentía. En la ropa se siente bastante bien. Que en cuanto a duración está muy bien, proyecta bastante bien. Creo que el Biancolate es un poco más prominente, es más bestial que este perfume. Pero a mi criterio está bien. Este perfume tiene buen desempeño, es riquísimo. Como les dije, quizás sí se inspira en este perfume Biancolate, pero la diferencia la marcan esas florecitas blancas que tiene The Background y que quizás le quitan un poco de esa parte gourmand al perfume. Me encantó, muy recomendado, pero eso sí, tiene que gustarte los perfumes dulces, los perfumes lactónicos de caramelo para que te guste este perfume. Tremendo acierto de la casa Latafa. Vamos a pasar ahora al perfume de más reciente lanzamiento. Este yo creo que tiene muy poco tiempo en el mercado. Me encantó la botella. Cuando yo vi la presentación, lo vi en Instagram, el pre lanzamiento del perfume. Me encantó esta botella porque es muy llamativa, muy opulenta. Yo creo que ese es el nombre. Esta es la presentación. Miren esta caja. De verdad que es bellísima esta presentación. Se abre así, de esta manera. Quiero que vean esto. De verdad que esto es opulencia. En un empaque, esta parte por acá, que les muestro por acá, es así como aterciopelada. Y bueno, le da mayor vistosidad a esos tonos dorados de la tapa. El perfume se presenta así. Esto pesa, bueno, una barbaridad. Yo creo que esto pesa como unos dos kilos quizás, no sé. Pero pesa muchísimo. Y miren esta presentación. Quiero que vean el detalle de la botella. Es un dragón con la cola así, curveada, hacia adelante. En la boca tiene lo que pareciera como una piedra de ámbar. Un ámbar allí. Asemeja así como una piedra o un huevo quizás, ambarado. Muy, muy linda. De verdad que tiene detalles. Bellísimos, bellísimos. Acá tiene esta plaquita que es también metálica. Y toda la botella en su contorno, como un labrado, en lo que es el borde o la superficie de la botella. En la parte de abajo, como lo ven allí, es completamente dorada. Se siente una parte metálica acá. Pero esto pesa demasiado lo que es la tapa. Se destapa de esta manera. Y bueno, aquí tienes la tapa. Yo creo que aquí hay un kilo. Y aquí está un medio kilo adicional. Pero la pura tapa, esto debe pesar como un kilo. Es muy, muy pesada. Se siente un metal bastante fuerte. Muy pesado. De hecho, yo la tengo que tener separada del resto de mis perfumes. Porque me da hasta miedo que se llegue a voltear. Y me haga un desastre en donde tengo almacenados mis perfumes. Porque esto pesa demasiado. Eso sí, cierra bastante bien. Y tú la puedes sostener así, tranquilamente. Porque cierra súper bien. La presentación yo creo que es opulenta. Tiene que gustarte estas presentaciones majestuosas de las casas árabes. Este dragón está bellísimo. En cuanto a presentación, a mí me ha encantado. El aroma ha superado mis expectativas. Cuando yo vi las notas de este perfume, yo dije, bueno, sí, un perfume avainillado. Me encanta la presentación. De hecho, lo compré en preventa en el mismo sitio web de la Tafa USA. Entonces, bueno, por si se preguntan dónde lo estuve adquiriendo, fue directamente en la Tafa USA. Lo compré en preventa y me llegó súper rápido. Yo creo que como menos de una semana ya me había llegado. Me encantó lo que es la entrega, fue súper rápida. Yo vi notas especiadas, mucha vainilla. Pero de verdad que el aroma está súper rico. Tiene una duración tremenda. Una duración de más de 12 horas en mi piel. Y bueno, esto abre. Vamos a atomizarlo por acá. Ay, qué rico es. De antemano te digo que debe gustarte la nota de canela porque abre con una nota de canela súper prominente. Ay, qué rico. Almendra amarga que se siente. Esta canela que se siente aquí es una canela como amaderada, cálida, seca. Como así, como una canela sobre una madera seca. En el corazón encontramos jazmín, puma rosa y madera de aquigala o aquigala wood. Que para hacer esa nota tan estridente en algunos perfumes que se siente bastante fuerte, como lo es en el Angel Nova, que se siente bastante prominente. En este caso no, no es tan protagonista acá. No se roba el protagonismo de esa canela seca, muy amaderada que yo siento. En la base encontramos lo que es el absoluto de vainilla, que es eso que le da esa connotación cremosa, vainillada, un poco dulce. Encontramos el ámbar y el abatonca. Todo aquel, aquella mezcla se convierte en un perfume que yo lo considero como amaderado, avainillado y quizás un poco ambarado. Pero aquí lo que es en el secado y desde la salida yo siento mucha madera. Muy amaderado, muy dulce. Es totalmente unisex, pero para aquellas damas que les gustan las notas amaderadas, les debo decir. Porque si no te gustan las notas amaderadas, pues aun cuando es avainillado, puede que este perfume no te guste. Porque esa vainilla reposa sobre una cama súper amaderada. Una madera seca, como les dije. Se siente muchísimo, muchísimo la madera. Debe ser esa madera de aquigala, combinada con la canela, es lo que le da ese toque tan, tan prominente de madera. En el secado eso se siente casi pura madera con rastros avainillados. Ya pasados unas 10, 12 horas, tú sigues percibiendo en la piel esa parte amaderada con rastros de vainilla, un poquito indulce. La parte del jazmín, la verdad es que casi no se percibe lo que es la poma rosa. Quizás están allí para nivelar esa composición entre lo amaderado y lo avainillado. Muy rico, de verdad que superó mis expectativas porque pensé que iba a ser solo una vainilla, así no tan compleja, pero sí tiene su grado de complejidad. Como les dije, no es tan compras ciegas como sí lo creo que es el Eclair. Solamente tiene que gustarte esos perfumes dulces y gourmand. En este caso no es tan compras ciegas como les digo. Tiene que gustarte esa parte amaderada en los perfumes, ese secado amaderado, porque es lo que prevalece en el secado de este aroma. Pero por lo demás, en cuanto a desempeño, yo le doy un 10 de 10. En cuanto a presentación, me encanta la presentación, lo que sí es un poco peligrosa la botella porque de verdad que es super pesada. Me parece que llama mucho la atención en un mostrador de cualquier colección. A mí me han gustado muchísimo los dos perfumes que nos ha lanzado la Casa La Tafa recientemente. Mis felicitaciones para esta casa y que espero que sigan lanzando estas bellezas de perfume que me encantan, de verdad que estoy muy satisfecha. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña que les traje con estos dos recientes lanzamientos de esta casa que, bueno, ya es archiconocida por este canal, como lo es la Casa de La Tafa. Espero verlos muy pronto en el próximo video. Bye, bye.